¡Suscríbete al canal! Y ahora estamos con otro chico Y nos habíamos encontrado con John Si no me acuerdo, que era el líder de la Brigada Oscura ¿Brigada Oscura era? Goldfinger Deos de oro, ¿no? ¡Ah! Estamos con Alex ¿Cómo se hacía esto? ¿Qué es lo que tengo que ver aquí? Un automóvil de motores Petria El tema de motores Petria Una nación poderosa necesita coches poderosos Propaganda que promueve a la senadora Flores Para las próximas elecciones presidenciales del 9 de septiembre Un ambientador para coches de motores Petria Único fabricante de vehículos del país Mantenemos tu coche con buen olor Mira, energía Perfecto Mochila de Alex Está arrepentida de la super tecnología Y contiene diseños de una super tecnología aún mejor Me gusta Vale, ¿no eres un poco joven? ¿Puedes hablar sobre ello? ¿Hacia dónde te diriges? La super tecnología Que sí La super tecnología Que sí Vale, pero como te pregunto ¿Dónde? Ah, mira Alex the hacker ¿Reproducimos alguna? Mira, me falta una Me faltan dos nada más Vamos a poner esta tú Ah, es la misma, ¿no? La que está sonando ahora Las protestas se intensifican mucho ¿Crees que las brigadas son terroristas? I can respect that 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 But I think that's BS You Ellos lo hicieron Tenían sus razones Son demasiado radicales La gente murió por su culpa Hombre, sí que lo hicieron, ¿no? Bueno, puede que no Puede que sea todo Una mentira El gobierno Buscando un chivo Obviatorio, ¿no? Te ganas de terminarme el juego No por nada No porque me esté aburriendo Sino porque quiero ver El desenlace Acaba de pasar Un coche patrulla Igual la madre ¿O no? Beta completa Qué rápido Y tuvo razón Podrían ser computadoras portátiles Podrías crear tu propia empresa Demasiado pequeño y ligero Suena estúpido, dice Un visionario, ¿eh? A ver ¿Los portátiles son el futuro? No Todo el mundo juega Y trabaja en ordenadores sobre mesa Pero los portátiles Los portátiles son buenos Por supuesto Y útiles No puedes hablar con los ordenadores Sería genial poder hacer todo eso Se forra, ¿no? ¿Pero cómo vas a jugar Si estoy conduciendo, bobo? Pero déjame parar Joder, al lado Un puto acantilado, ¿sabes? Qué miedo, coño Tanques furiosos Battle tanks De toda la vida, ¿sabes? Qué guapo Ay ¿Me ha dado la mi? Le reviento, coño Eres malísimo Venga, lo que quieras Te lo voy a explicar Hostia, se me ha reventado Coño, es que no le doy, ¿eh? Ahora Bueno, yo hago trampa Porque cojo los corazones Bueno, trampa tampoco es Están ahí para eso Mira, mira What? Está guapo el juego, ¿verdad? Eh, me gusta la idea Recolectar munición Vanas que rebotan Vanas que rebotan Vanas que rebotan mejor Que recolectar munición, yo creo Muy tedioso, ¿no? Recargar Pero se caen rebotando para siempre ¿O qué? Toma Pero se caen rebotando para siempre No, qué cheto Eh, agregamos la recolección de munición Prefiero balas que desaparecen Me gusta como está Valas que rebotan Me parece muy cheto, ¿eh? Eh, no me acaba de conocer Vamos a lanzarlo 20 pavos por la cara, ¿eh? 100, dice ¿Cuántos están jugando New World? Que acaba de salir Eh, solo no sobrevivirá, épico Realmente crees que eso vaya a pasar Voy a tener que dejarte aquí No voy a dejarle ahí Eh, ¿quién dice en todo esto? ¿Cómo sabes tanto? En Petri nunca habrá mercado de juegos Eso es verdad ¿Tus padres son programadores? ¿Tus padres te han enseñado todo esto? Hostia, metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Claro, yo como jugador Sé que los padres no los conoce Mira, se ha puesto triste ¿Vas a llorar? ¿Han dicho algo malo? No es tú, Homelesslice Es solo... No sé mis padres No mis padres reales, en cualquier modo ¿Sabes el ataque en 1986? Sí, he dado algo cerca de eso Mira, los ojitos rojos Lo siento mucho, tío La verdadera parte es Que no tengo memoria de ellos Ninguna No importa cuánto intento Solo tengo Esta foto ¿Cuál? Ay, nunca la había visto Esta, eh La foto de un hombre y una mujer Tomada el 9 de septiembre de 1986 El día del ataque Alex cree que son sus padres biológicos Parece que eran muy buenas personas Eso es súper impresionante Voy a poner esto Oye, ¿y el cinto te lo pones? Sin problema Son 20 pavos No, no es tan rata Buena suerte, tío Porque solía eran de la brigada Creo que te entiendo Hostia, es verdad No tengo combustible Me cago en la puta Lo que ha pasado en la policía, eh Está bien, cuídate Buena suerte La verdad Este ni siquiera es mi coche Ya lo puse en la música La banda sonora de este juego Es la polla Alex, 68% Eh, los tenemos ya todos Mínimo por la mitad, eh Como mínimo Ya están por la mitad Qué bien Yo creo que No debería quedar mucho, eh Yo creo que nos quedará Uno o dos chicos más, eh Hostia, me quedé a uno, tío Si se me acaba la energía Me pillan, eh No estoy en la frontera aún, creo Road 96 No puedo robar el coche Necesito descansar, eh Necesito un zumo o algo, tío Un zumito, ¿no? Una Coca-Cola Un Sprite Una Fanta Eh, yo qué sé Una Trina Un 7-Up Una Pepsi Una Frescolita Una Malta Eh, una cola Un Clipper Usar Tirolina ¿Por qué no puedo utilizarlo, tío? Herramienta Tirolina Ah, ahora sí Qué guapo, cabrón Qué guapo, tío Ah, mira Acabamos aquí Reproducir Sentarse Alex de Hacker Me mola, tío Todos los caminos Hacia la frontera Pasan por el mismo sitio Que es la cueva esta ¿Os dais cuenta? Aquí puedes descansar Recuperas uno de energía Esta no Eh, recuperas uno de energía Y luego llegas, pues, a la frontera Donde tienes que decidir, ¿no? Lo de meterte en el camión O los contrabajistas Bueno, los contrabajistas, ¿no? Graffiti revolución Graffiti bota Solo confío en ti Bota Ah, esto lo hicimos con el otro personaje, ¿no? Vamos llenando la pared Eh Destruir Kair No, agregar otra Qué ha pasado Vale, espérate Vamos por aquí Vamos a descansar Recuperamos uno de energía Porque han pasado todos antes que él Todos los personajes Bueno, menos el que murió ¿Cómo murió? Hubo uno que arrestaron Porque me quedé sin energía Ah, al otro lo mató Jarrod ¿Os acordáis? A la chica Le pegó un tiro en la cara Y otro me lo arrestaron Porque me quedé sin energía Y me pillaron Pero todos los demás que han llegado aquí Han puesto la piedra Y han dormido ahí ¡Olé! Vámonos Espero que me dé la energía ¿Te imaginas que se me acaba ahora la energía Y me pillan aquí? No, porque ya llega la frontera Ya llega la frontera Me falta una habilidad Que es la tarjeta ¿Quién me la puede dar? Fanny, quizá ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Aprovecho y os recuerdo Que podéis suscribir a este canal De forma totalmente gratis Dejar un like Un comentario Esas cosas que son gratis Ayudan un montón Muchas gracias Os quiero mucho Un fuerte abrazo Se me ha escapado otra vez Perdón ¡Eh! ¡Esconder dinero! ¡Ah, cojones! ¿Puedo dejar dinero para otros personajes? ¡Qué guapo, tío! Quiero cruzar Que no me metan los camiones Cerdo de la fortuna ¿Qué pone? Antes de irte Considera las decisiones Que has tomado La Sonia ¿Quién causa el derrumbamiento? Normalmente Normalmente ¿Has visto las manifestantes? ¿Cómo puedo cruzar? ¿Cómo puedo cruzar? No sé No sé Soy retrasado Me he dejado toda la pasta comiendo Vale, tenemos ese camino Y tenemos Hostia, hay más Voy a hacer lo del camión Vamos a hacer lo del camión Igual que hay que agotar Las cuatro Las cuatro vías de escape ¿Eh? Me queda esta y tres más Muy posible Me van a pillar Seguro Guardar Aperitivo Me van a pillar O sea, me tengo que quedar quieto Están recogiéndolo dentro Pensé que podía mover la cámara Coño, en plan así ¿Cómo va a detectar esto, tío? Bueno, por favor Hostias Hostias, estoy fuck it, ¿no? Ah, para eso era la comida Joder, ¿y ahora qué hago? Oye, llwie Oh, déjame Aguanto, aguanto, aguanto. Tengo vida suficiente. ¡Vamos! Menos mal que compré la comida en el puesto, eh. Menos mal que compré la comida en el puesto, si no, no lo logro. Otro me ha escapado. No es más importante. Pero hay muchos otros en Petra, todavía está buscando. Todavía está buscando. 62 días después, Election Day. Día de las elecciones. ¿Qué le pasa a Fanny? Está apuntando con la pistola. ¿A quién? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué ha pasado con ella? Bueno, otro que ha escapado. Vámonos. Episodio 6. Estamos ya por más de la mitad del juego, eh. ¿Nos hará tiempo de hacer otro episodio? Sonia Sánchez aquí. Ay, me duele las piernitas, gente. Por eso me muevo tanto. Ah, eso fue cuando liberamos a Zoe. Esta noche es el oficio Green, quien, afortunadamente, ha sobrevivido este brutal ataque. Como lo venden todo, ¿no? Como lo magnifican todo. Oscar Green, ¿puedes decirnos lo que sucedió? Bueno, yo y el oficio Thompson estuvimos refuelando en nuestro camino a una más segura de la ciudad 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 de la ciudad. Cuando fuimos de repente atacados por al menos 10 brigades. ¡Terrible! Estas brigades, son simplemente criminales violentos. ¿Hay algo que podemos hacer para ayudarnos? Sí. Si alguien sabe algo sobre las personas que hicieron esto, o han visto estos fugitivos, llamé a la línea de la SONIA, o tus autoridades locales. Gracias, oficio Green. La seguridad en la frontera ha sido elevada. Después de que una teen se acercó, tratando de cruzar a la izquierda de un vehículo comercial. La teen, como el vehículo de vehículo, han sido arrestados. ¿Cómo? No sé por qué escapé, ¿no? Pero la Flores está ganando mucho, ¿eh? No te aguanto, ¿eh? No aguanto a esta tía. Vale, me ganan tres. Están bien de energía a todos. Voy a coger a este. Vale, no deben de quedar muchos personajes ya por jugar, ¿eh? Porque quedaban tres vías de escape, o cuatro. Quedaban tres, ¿no? O sea, cuatro con las que cogí el camión. O sea, tú eres la inspiración. ¿Comer? Deberías haberle visto la cara, dice. Un copazo bombón. Yo te quiero a ti, nena. No, no te aguanto. No quiero. Voy a ir full borde, ¿eh? Es que no te aguanto, zorra. Perdona, no te entiendo de qué hablas. No te gustas. No, no me gustas. Bueno, bueno, rájate. ¿De la Brigada Oscura? Segundo. Segundo. Just my window. Gominolas. Bueno, y que guayas. Dientes. Ah, me quedo mal. ¿What? La niña, la hija de Yaron O sea que intento salvarla de verdad Intento salvarla de verdad Esta música hace algo Vale, genial Que hago? No estoy segura Está flipando Empiezo a sentirme rara Cuando he empezado a girar la limusina Me ha drogado Pulsa para interactuar ¿Cómo hago esto? ¿Así? No sé si es así What? Ah, vale Es engredado Ya lo entiendo Me ha costado entenderlo Soy imbécil La música está guapa Pero quiero ver Pero yo no he bebido nada ¿No? ¿Por qué me... ¿Por qué voy pedo, tío? Ay, pésame eso Hasta luego, eh Eso es como su pesadilla, ¿no? Mira, Jarrod No sé si lo estoy haciendo bien, eh Yo creo que sí Me atropellan Ah, era el cañón del arma Cosa más rara De episodio, tío Oh, me quedé una cinta Nada más Uy, sale el veneno Ah, vale ¿Cómo te vas a sentir los manifestantes? ¿Qué opinas de la brigada? Mmm A ver, no le importa mucho Quiero ver un cambio Puedo ver ¿Por qué te sientes así? Decías que pasó algo malo Me has dicho que no te quieres Sí, tú Ahora vas a ver la chica La lié Por favor, no me eches 100% Ya me las comí Estás loca Esto es como una puta olla, eh Dios, vaya viaje Sonia 66% Ah Vale, por aquí lo vamos a dejar ¿Cuánto llevamos? Media horita casi ¿Por qué me quitas dos de energía Si voy a ir en coche? Sí, coño Qué guapo el sitio Palabras bar Roll with it Vale, pues por aquí lo dejamos Capitulazo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao Capitulazo No te debajo ¿Qué es lo que suene? No te debajo live en ella Gracias.